Buenas bestias, colgué un vídeo esta semana de la cresta que hicimos con Vicen y Iker por aquí por el cabezón, una que nos faltaba por hacer trámite de cresta preparación para la vuelta de la neto zona técnica y entreno de patas que viene de lujo, entrenando la fuerza de piernas saludad a la cámara por si no habéis visto el vídeo lo he puesto esta semana entreno de patas a full, hay que hacer de todo, estar a full en la vuelta de la neto ahí tengo la pedazo de cena, una de las cenas que me va bien te meto espinaca a full, canónigos, aguacate, tomate, maíz, almendra y salmón que antes no se veía con tanta espinaca y tanto canónigo no se veía el condimento pero ahí aquí se ve bien, a full muy buenos días bestias, ya estamos a jueves y estoy aquí en el Maemó como no tengo mucho tiempo hoy, que tengo que estar en casa voy a hacer una subida y una bajada ligera y de paso aprovecho que tengo unas gafitas mos esperándome en la línea de meta creo que el mejor tiempo está en 49 minutos, 47, no recuerdo bien subiré el hormigón calentando y empezará justo el segmento en el tramo de senda que empieza ahí, sube arriba y baja hasta ahí y ahí acaba en la bajada no grabaré nada pero en la subida iré grabando algo que la bajada esta está un poco jodida bueno, ya estoy aquí terminando de calentar ya ahí en la senda paro, pego una medadita y vamos para arriba a full a ver, empezamos sin pasarme que hay que bajar hay que tener pinos para bajar, eh venga, vamos a full marcha bien la cosa, eh he tenido que bajar el ritmo porque iba a pasar, eh y hay que bajar luego que el coma acaba abajo balcón muy lejos de mi mejor tiempo de subida pero bueno, no voy al 100% porque toca bajar así que contento, eh recuperando este último tramo, eh para bajar con piernas ahora sí un poquito de agua y voy a rodar un poco por aquí por la pista, por la vía verde qué suerte tiene de tener esa carita con esa carita se consiguen fácil, eh las cosas perro huele guapo huele como yo que tienes que dejarte la vida para conseguir las cosas eso es lo que hay, eso es lo que hay una buena calentadita un poco de chispa que me viene bien para la vuelta neto que solo estoy haciendo tiradas largas y rodajes largos así que dentro de lo que cabe le tengo que dar las gracias a la gran Carlos, eh y pensaréis, este vídeo que tiene que ver con la preparación de la vuelta neto y os digo Carlos el otro día me dijo te vas a llevar unas gafitas para la vuelta neto, eh entonces como son para la vuelta neto pues eso tiene algo que ver todo está relacionado todo está relacionado vale, nos vemos en el próximo día, eh full pues estoy un poco cascado de ayer, eh de la bajada hacía tiempo que no bajaba fuerte y la costumbre se nota, eh el paseo que me voy a dar hoy por el monte va a ser monumental ¿a dónde tiró? o sea, creo que me voy a la vía ferrata me voy a ir por detrás y me voy a subir la vía ferrata a full ya que voy relajado voy a asomarme aquí al balcón de Alicante que no me ha asomado en mi vida brutal, eh 4.000 subidas al Maimó y no me ha asomado nunca talla Fox para arrastre estoy pero ahí estoy, eh aquí estoy con un par como dice mi amigo Raúl estamos aquí porque queremos eh, pero me lo estoy pasando de maravilla Santi tío, te echo de menos el Maimó techa de menos, tío aunque luego te coja manía porque aprieta más de la cuenta para arriba algunas veces te echo de menos acaba la casa ya y para el Maimó, eh que aquí te estoy esperando, eh aquí estamos ya, eh en la antigua vía ferrata espero que nunca se suelte esto espero que nunca se suelte la cadena esa, eh me encantan las pistas desde aquí arriba, tío o sea, me encantan, eh ahí, ahí, ahí trabajando patas entreno de piernas full vale otra vez en la cima ya creo que llevo 35 cimas de Maimó este año, eh por lo menos yo creo que llevaré 35 por ahí imaginaos lo enamorado que estoy en Maimó para llevar 35 cimas imaginaos esto es lo que almuerzo casi todos los días 10 km metritos con mil positivos hoy, eh el puto amo papá, saluda no, no para saludar es que está con al 6 metros avanzado ya y bueno no sabe ni quién soy yo que estoy delante comiéndome esto esto es una de las cosas que suelo hacer todos los días que es cuidar de de la bestia del que me trajo al mundo, eh luego bañito y nos vemos en el próximo entreno que yo creo que no sé si grabaré algo más esta semana o ya voy al resumen final no tengo ni idea ya veo voy a pegarme aquí un remojón vale bestia nos vemos la próxima full vale, muy bien que me he tirado con la gorra, tío vaya retrasado, tío estamos ya domingo y nada estoy haciendo media horita suave para calentar bien y algunos estiramientos unos abdominales y poco más un bañito y cerramos la semanita voy a intentar semana que viene controlarme bastante con los ritmos ir más lento los entrenos largos sobre todo pues ese va a ser uno de los objetivos para la semana que viene controlado hacer muchos kilómetros controlado sin pasarme sino al final voy a petar por dos lados hay una cosa muy curiosa que me pasa es que cuando voy a hacer una tirada larga que digo mañana voy a hacer una tirada larga y voy solo voy acojonado me doy miedo a mí mismo ¿sabes? y cuando quedo con alguien es como mira que bien tío ¿sabes? voy a ir controlado voy a ir bien ya estamos llegando a casa a bañito y a full semana que viene a full hola hola ven aquí sí mira su papi bueno bestia ya he terminado la semanita y nada esta semana era una semanita muy tranquila y bueno no he hecho así ni bici ni he hecho ejercicio ni nada o sea quería salir un poco de ese orden para limpiarme un poco la cabeza y así empezar con ganas ya la semana siguiente y que me sirva también de un poco de recuperación que también es importante recuperar cuando no te notas bien cuando no tal es mejor recuperar sobre todo a nivel mental y entonces esta semana básicamente lo que he hecho ha sido levantarme por la mañana y decidir lo que hago básicamente o sea me apetece hacer esto hago esto me apetece hacer lo otro hago lo otro me apreté un día otro día me fui a hacer una cresta otro día tal y que también he entrenado porque he sumado bastantes horas y bastante montaña de nivel y demás así que bueno tampoco he parado ¿sabes? y a la semana que viene empezar otra vez a full otra vez y continuar en el camino de la preparación pero sí que necesitaba de cabeza tener esa desconexión ese descanso y a la semana que viene volvemos a full ahora nos vamos a por el resumen de la semana full bestias el lunes me fui con el gran Joaquín a hacer una rutita por el Maimó por la tarde me fui a Orgergia a hacer una rutita tranquila con Javi y Michael el martes fue cuando me fui con Vicenico Liker al cabezón a hacer esa cresta guapa que nos faltaba por hacer que también me sirve mucho para hacer zona técnica y demás luego el miércoles descansé estaba reventado me apetecía descansar no me apetecía correr ni demás y demás entonces opté por descansar el jueves me fui a hacer el comp que habéis visto de subir y bajar a la cima del Maimó que tenía ahí una gafita de premio que lo conseguimos el viernes me fui a hacer una rutita suave por el Maimó nada sumar del nivel sumar pues eso correr un rato por allí subir trepar y tal y poco más y ya pasamos al último día porque el sábado ayer descansé no hice absolutamente nada y hoy he hecho media horita para estirar bien he estirado bien 15 minutitos después de hacer eso 30 minutitos suave y nada esta es la semana y vamos por el final a ver cuánto ha salido al final bueno aquí ya tengo todo que pasé una semana de descanso pues tampoco está mal la verdad 55 kilómetros 8 horas 50 3.408 de nivel positivo solo de correr no he hecho absolutamente nada más bueno estirar que he estirado casi todos los días 10 minutitos y ya está pero que no he hecho nada ni fortalecer ni gici ni nada así que borrón y cuenta nueva la semana que viene volvemos a la carga a full bestias nos vemos la semana que viene a las 8 de la tarde pam